Colombia ha expandido su influencia en el ámbito de la defensa a través de la exportación de armas fabricadas localmente. Desde vehículos blindados hasta sistemas de armamento, estas tecnologías han sido adoptadas por varias naciones en América Latina y más allá. Este fenómeno refleja el crecimiento de la industria de defensa colombiana y su capacidad para ofrecer soluciones militares confiables a sus socios internacionales. En el video de hoy veremos las armas fabricadas en Colombia, operadas en otros países. ¡Empecemos! Para finales del 2019, Guatemala compró 8.000 fusiles Galil Sarco Ordova 13, calibre 5.56x45, a la industria militar de Colombia Indumil, por más de 10 millones de dólares. La compra se desprende del convenio específico de cooperación técnico-militar firmado en Bogotá entre Luis Miguel Rada, entonces ministro de Defensa cuartemanteco, y Hernando Wils Vélez, gerente general de Indumil, que tenía como objetivo la cooperación para la producción y suministro de fusiles Galil Córdoba, calibre 5.56x45mm. Los 8.000 fusiles calibre 5.56x45mm completamente nuevos se adquirieron con el visto bueno de los ministerios de relaciones exteriores y finanzas, así como de la Procuraduría General de la Nación de Guatemala, la Dirección General de Adquisiciones del Estado, así como el Servicio de Materiales de Guerra, cumpliendo con los procedimientos que están contemplados en la ley de compras y contrataciones de ese país. Para 2021, Haití también adquiriría unidades del Galil Córdoba. Este fusil se caracteriza por su bajo peso, resultado de la sustitución de parte del material metálico y su reemplazo por otros de diferente composición. El acoplamiento de miras reflectivas iluminadas, diurnas nocturnas, la incorporación de siete rieles de adaptación del tipo Picatinny, que mejoran la precisión del arma, permitiendo disminuir su consumo de munición. A principios de 2024, Chile reforzaría su flota de carros blindados con la compra de cuatro vehículos tácticos de transporte de personal Hunter TR-12, de la empresa Armory Internacional de Colombia. El Hunter TR-12 es un vehículo táctico multipropósito de altas especificaciones montado sobre un chasis internacional CWB de Navistar Defense y su tracción 4x4 le permite desplegar personal en lugares de difícil acceso. Es operado también por Surinan. Para mayo de 2012, el gobierno de Surinan adquiere el vehículo Hunter TR-12 APC MENRAD de fabricación colombiana. Por fuente del sector, se sabía de la adquisición de un modelo y del interés en por lo menos dos carros más, pero finalmente solo se adquirió uno. Este modelo es muy versátil en zonas donde hay un alto riesgo de enfrentamientos y emboscadas. Transporta 12 efectivos en su interior, con una excelente protección contra armas como fusiles de asalto y cuenta con un piso en UV, contra artefactos explosivos improvisados. La Fuerza Naval de Honduras adquirió un moderno buque de apoyo logístico y de cabotaje VALSEM, construido por Cotermar para la República de Honduras, que fue lanzado el 29 de septiembre de 2017, en las instalaciones del astillero ubicado en la zona industrial de Mamonal en Cartagena. Los buques de apoyo logístico y de cabotaje son utilizados para misiones humanitarias debido a su gran capacidad de carga, potencia, versatilidad y sobre todo por sus características de diseño que lo hacen funcional al poder llegar a lugares donde no existen muelles y solo se puede llegar por vía marítima. Este país estaba interesado en adquirir un OBV80 de Cotermar, pero finalmente la compra fue cancelada. Guatemala, a través de un acuerdo gobierno a gobierno con Colombia, adquirió un buque de desembarco anfibio y apoyo logístico VALSEM, construido por la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial Cotermar, con el fin de ayudar a esta fuerza naval a combatir el tráfico de narcóticos en la costa pacífica del país centroamericano y apoyar a las poblaciones en zonas de difícil acceso. El buque fue adquirido a un costo de 11 millones de dólares, un precio por debajo del normal, según aseguró el vocero de las Fuerzas Armadas Guatemala, Oscar Pérez. En resumen, la presencia de armas fabricadas en Colombia en diversas naciones refleja el avance y el reconocimiento de la industria de defensa colombiana en el ámbito global. La cooperación internacional y la demanda atreciente de estos equipos subraya la calidad y confiabilidad de las soluciones militares producidas en el país. Y bueno lanzas, antes de despedirnos quiero invitarte a que nos acompañes en nuestros canales Comparación Militar y Análisis Militar. En estos espacios exploraremos temas fascinantes relacionados con las fuerzas militares de Colombia y otros países de la región. No olvides seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.